¡Que tengas un buen día! 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 A ver... No sé que ponerme... Bueno... ¡Que tengas un buen día! ¡Gracias! ¡Que tengas un buen día! 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 ¡Había uno! ¡Que tengas un buen día! 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 ¡Gracias! ¡Que tengas un buen día! 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 ¡Vale! 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 ¡Que tengas un buen día! 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 A ti te pongo Que también se reactive Todo más rápido Al bloquear Al bloquear Al bloquear A ver Pero es que Teniendo ya Esta O sea Por historia voy a mantenerme esta armadura todo el rato Sé que podría poner Esto en cualquier armadura Pero Yo que sé Vamos a jugarlo así Patata frita Así que me va a poner Lo más cómodo en toda la armadura ¿Sabes? Con este vamos a utilizar bastante El tema de De la reactivación Este no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con lo cual con la armadura puesta tienes la vida entera. Eso o te pones los grabados en otra armadura si quieres otra armadura. Pero me voy a quedar con esta apuesta. Ah, por... por hacerlo. Sí, total. Que por cierto... Con esa misma lógica... No. 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 Puedo ir desde fuera Yo distraeré a los prisioneros mientras tú vas directa por el mercader No podemos dejar que escape Cuando lo derrotes, llévalo al abismo más profundo del tártaro Tendréis que atravesar las entrañas de Gaia para llegar Las entrañas de Déjalo En marcha Mercader, tan feo muerto como en vida No me puedo creer que es destraparse Si nadie me dé dinero Así que hasta ahora es una gestión de mierda Ah, despieres y vuelvas al tártaro ¿Dónde debes estar? ¿A qué le importa un pleno? ¿Qué ocurre? ¿Necesitas a una hemera que te haga el trabajo sucio? ¡Ésta vez te voy a hacer pedazos! ¡Solo eres carroña! Luchabas mejor la primera vez que te maté ¡Duelte a la mierda! Voy a hacer contigo lo que quería ¡Duelte a la mierda! 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 ha estado esperando tu cabeza. Otra menos. Pues mira, con la tontería. ¿Vas a culparme de ello? El culto y tú destruisteis mi vida. Lo comprendo. Pero dime que ves que he cambiado. Que muerto, trato de hacer el bien donde fracasé en vida. No puedo avanzar si no lo comprendes. Supongo que has cambiado. Un poco. Querida portadora del águila, no sabes cuánto significa para mí tu perdón. ¿Quién dijo nada de perdonar a nadie? Siento que por fin puedo seguir adelante. Hades. Hemos devuelto al mercader al tártaro, tal y como pediste. No pedí semejante cosa. Pero te referiste al mercader como una molestia. Y tú dedujiste que quería deshacerme de él. Todavía tienes mucho que aprender, el Penor. Hablaremos luego de esto en mi palacio. Sea como sea, gracias a ti podré alcanzar la paz eterna. ¿No crees que se te está olvidando algo, hermano? ¿Por qué ayudas a un enemigo a encontrar paz? Creía que el Penor y tú estabais trabajando juntos. El Penor no ha sido más que un medio para alargar tu ya de por sí interesante viaje. ¿Eso significa por un casual que vas a enseñarme algo sobre la vara? Paciencia, guardiana. El camino te depara unas cuantas vueltas todavía. Estoy deseando ver cómo acaba todo esto. Has usado al Penor como una especie de prueba. Casi. Pero los hados tejieron tu camino con un pulso mejor que el mío. ¿Pero de qué estás hablando? Pero también odio, ¿no? Lo averiguarás muy pronto. No. Al menos desde mi punto de vista. Tendré cuidado para que no me vean. Bueno, a ver. Tampoco te tienes que ir mucho más allá, ¿sabes? El propio nombre del DLC. Tampoco es... Sí, eso sí, pero... Me quiero referir que... Sí, bueno, a ver. Pero realmente mientras que... Ahí no te pongan... Oye, mira, te vas a visitar... Eh... Varios... Varios de los importantes... Más importantes dentro de la mitología. Rey... El uno... Hombre, a ver... Es que... Yo es... De los pocos que te podría decir... Que no veo del todo mal. Ah, vale, te refieres a eso. No te voy a engañar. Marketing... Agresivo... Pero marketing... Es un... Mira, puedes tener esto. De hecho... Me hace gracia que digas eso... Pero... No digas las misiones de... Que puedes hacer gratuitamente. Que eso... Sí que lo veo mal. Que lo pongan en el menú, ¿no? Porque... Es bonito. Pero... Lo de las misiones gratuitas... Y luego que en la última... Te pidan... Si no has pagado... Que pagues... Eso sí que lo veo mal. Buenas, Joker. Coño, ¿cuánto tiempo? Sí. Literal. ¿Y qué problema es este? Pero si veo algo en el menú de inicio... Y luego... Resulta que es algo de pago... A ver... Te aparece... A la derecha de la pantalla... Que es de pago. O sea, cuando no... Estoy siendo para adelante o para atrás. Yo ya no lo sé. A ver... A ver... Juanqui... ¿Sabes por qué estamos diciendo... Que las misiones son peor? Porque mientras que... Tú solamente tienes una imagen... La cual... Por cierto... Yo no le presté atención... Hasta la tercera vez que me jugué el juego... Jugando... Tienes... Cinco o seis misiones... Que tienen que ver con... Este DLC... Y cuando estás en las puertas... En las puertas... Te dice... Esto es contenido de este DLC... Si lo quieres, cómpralo. Si no... Es un artwork... Súper bonito... Y ya está. A ver... He por hecho que es por aquí... Pero... Me estoy perdiendo. Claro... Ahí está el tema. Es un artwork... Súper bonito. Pero ya está. En el caso jugable... Ya lo has jugado... Y si quieres continuar una historia... Que ya has empezado... Tienes que pagar. Por eso es peor... La misión... Que una imagen... Porque si eres alguien... que me causa... Que una imagen... Sí. La segunda imagen...